Hola chicos, muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, ya vamos con el vídeo para el día de mañana domingo Muchas gracias a todos por venir a un vídeo más Hoy se nos falló la combinada, vamos a explicarla después Vamos a ver primero los pronósticos de las opciones individuales Que mandamos 7, se acertaron 6, se ha fallado una Así que bueno, en Telegram no se ha ido bien, la verdad que teníamos este partido de tenis El final del torneo de Pittsburgh en Inglaterra Más sin crecí con Taylor Fritz, más de 24,5 Aces, ya sabéis, Aces saquen directos Hicieron 27, 28 al final, la verdad que se sufrió, costó que llegasen Pero llegaron, que es lo importante Así que bueno, aquí tenemos el verdecito Tenemos a San Luis a ganar, que está terminando ya el partido Iba 5-3 ganando San Luis en la última entrada Esperemos que acaben ganando, así que nada, os dejo el enlace en la descripción Para que entréis al canal de Telegram Me podéis encontrar, como veis arriba que pone apuestas Borja Me podéis encontrar así también Y bueno, pincháis en el enlace que os dejo en la descripción Cuando os lleve a esta página, que es la de mi canal Abajo os va a poner unirme Le dais a unirme y ya estáis dentro del canal Vale, activáis la campanita para que siempre que mande algún partido Alguna noticia O mande Telegram una notificación Lo mismo os digo en Youtube Suscribiros, activad la campanita Y así siempre que yo mande algo Os llega el mensaje Porque ya sabéis que cuando yo subo el vídeo Hay unas cuotas Cuando vosotros lo veis y lo veis muy tarde Hay unas más bajitas Vale Vamos con el primer partido en China Ya siempre como os digo Muchos equipos perdidos en las estrellas Las grandes estrellas Sobre todo los brasileños que había allí en China Como digo, a raíz de la pandemia Así que bueno, algunos equipos han bajado mucho Como dice, hay mucha diferencia 1-0-7 que gana Wuhan Nosotros vamos a goles, ¿vale? Wuhan es un equipo que está haciendo más de 3 goles de media por partido ¿Veis? 16 goles 5 partidos Y por su lado de Bay Encaja 12 goles en 5 partidos también Así que bueno Es un partido que me gusta el 2,5 Está pagando unos 50 en estos momentos Y bueno Quizá cuando lo hagáis vosotros Baja un poquito más Por eso siempre os digo Suscribiros Dejar vuestro like chicos Si os gustan los vídeos Si estáis teniendo ganancias Está viendo buenos resultados Normalmente esta semana Empezó bien Mitad de semana y un poquito peor Pero bueno Hoy no ha ido tan mal Y mañana esperemos que vaya muy bien ¿Vale? Así que nada Espero vuestro like Ojalá que tengamos hoy 300, 400 Vamos Que se puede Siugas, Telis, Telciay En Lituania con Yonava Vale Aquí vamos al no marcan ambos Ya sabéis que Yonava nos gusta mucho al no marcan ambos Si es que quiere el teléfono Bueno No sé No se puede ver nada No quiere Está hoy el teléfono vaguito Así que bueno Vamos Vamos al no marcan ambos Yonava es un equipo que apenas hace goles Ya sabéis Tiene 3 goles a favor solo Normalmente le ponemos esta opción Siempre no marcan ambos Algún día nos puede Vamos a ver ahora Eso es Algún día nos puede fallar obviamente Pero bueno Como veis 3 goles La parte negativa es que el otro equipo también va muy por abajo Podría ser en la ida que ganó 0-1 Pero bueno Al ser los dos bastante flojitos Podría ser que Yonava por ahí hiciera su gol Yo creo que no lo va a hacer Pero bueno Vemos que tiene Que no hace gol Bueno Marcó en este partido Hace 4 jornadas En Copa ¿Vale? Fue en Copa que ganó un partido O sea Fue contra un equipo muy inferior Y aquí luego marcó con el Vanga también Que fue el último partido de liga Que marcó Hace ya varias jornadas Esperemos que no marque mañana ¿Vale? Está pagando unos 50 No marcan ambos Creo que está bastante buena la cuota Para los pocos goles que mete este equipo ¿Vale? Tenemos el partido de Raufos en Noruega Con Skate Decir que tenemos una combinadita para hoy De cuota 3 y algo 3 3.36 ¿Vale? Es en Noruega En la primera división Pero bueno Después la vamos a A decir ¿Vale? Es una cosita un poquito rara O no tan habitual ¿No? Pero bueno Son opciones que Que se dan mucho Vamos con el Raufos Skate Raufos Skate A Corners ¿Vale? Raufos es un equipo que me gusta mucho A los Corners Vamos con el MAD de 8,5 Corners Vamos con que gana Start Ya sabéis que yo no me gustan mucho los ganadores Cuando mando un ganador Es porque lo veo bastante bueno Sí que podría ser también los goles a favor de Start Pero bueno En esta ocasión Me voy con que gana directo ¿Vale? Normalmente le suele ganar Y bueno Me voy por ahí Con que gana el B36 de Islas Feroe Vamos con que marca dos o más goles Equipo que no va tan bien este año Otros años ha quedado incluso Creo que campeón Los años atrás quedó Pero bueno Tiene 19 puntos Tiene 12 puntos el rival Y bueno Es un equipo que hace goles Tiene casi dos goles de media por partido Normalmente se lo suele hacer de visitante A este equipo Tenemos dos goles Dos goles Tres goles Tres goles Tres goles Así que bueno Vamos con que marca dos o más goles El B36 El Hank Kansas Sport Vamos a Corners ¿Vale? Más de 8,5 Corners Me gusta este partido Y es la opción La opción que elijo Palmeiras ganador sin empate ¿Vale? Y bueno Mucho cuidado con Palmeiras Mañana yo creo que ganará el partido igualmente ¿Vale? Pero cuidado que venir a Libertadores Y hay algunos equipos Reservando jugadores Por eso no le iría No lo sé Quizá puede ser un 0-1 Por ahí Un partido justito Lo veo, ¿eh? Pero bueno No le iría con más goles Luego a lo mejor Meten 8-0 Y quedo yo mal, ¿no? Pero bueno La verdad que Me gusta ganador sin empate Para Palmeiras Y bueno Nos metemos en la liga Segunda liga de Perú Última jornada de la apertura No me suelo meter yo En la segunda de Perú A veces sí Pero este año No la he estado mirando tanto Vemos que la última jornada Tenemos Tres equipos Por lo cual Cada equipo Juga 12 partidos Unión Comercio es primero Pero ya ha jugado sus 12 partidos Y Cusco Si gana mañana Se quedaría campeón De la apertura, ¿vale? Así que bueno Yo creo que debería ganar este partido Normalmente de local Contra comerciantes Suele ganarle Fijaros Las dos últimas veces Sí le ganó Las veces anteriores no Desde 2018 No juegan Eso sí que es verdad Pero bueno Viene Cusco Con una racha muy buena Fijaros Y bueno Yo creo que este partido Lo debería de ganar Así que me voy con esa opción No está pagando mucho Está pagando Bueno Ha subido un poquito 1.32 Podéis jugarle si queréis Por subir la cuota En un handicap de menos 1 Menos 1.0 Que en caso de que ganen un gol justo Os devuelven el dinero Os anular Esa selección Así que bueno Estos son todos los partidos Luego tenemos la combinada Como hemos dicho Pero bueno Primero vamos a hacer Vamos a pasar a hacer El resumen de hoy ¿Vale? Para que no Se quede nadie descolgado En la combinada Teníamos el partido Singapur En el primer partido Vamos Lo tenemos por aquí Se nos quedó 0-1 La verdad Muy pronto Una tarjeta roja No me gustan nada Las tarjetas rojas Tuve un otro partido Con tarjeta roja también Que también se nos falló No me gusta A mí cuando hay una tarjeta roja No me gusta La verdad Teníamos el partido De Islandia Alvestri Con Grota Más de 2.5 Con Grindavi Perdón Más de 2.5 Se nos dio Teníamos el partido Del Viking Que es el otro Que se falló Lo he dicho Una tarjeta roja Muy pronto Y bueno Sinceramente Sin la tarjeta roja Este partido sale El Viking Es un equipo Que saca 6-7 8 corners El solo Sacó uno solo La tarjeta roja Influyó obviamente Luego teníamos El partido De Levadia Sub-21 Más de 2.5 Lo tenemos Por donde lo tenemos Me lo he saltado Por aquí 1-2 Y fijaros Que cuotón Pillamos Bueno Pillamos no El que jugase El visitante 9-50 16-15 Depende de la casa Pero bueno Salió el 2.5 Y nos quedaba Por último Sporting Cristal Que hace 2 o más goles Vamos a ver Está jugando en este momento Si va 1-0 1-0 Sigue bueno Pero ya no nos importa Porque se falló la combinada Así que bueno Estos fueron los resultados De hoy Bueno Esto fue lo de la combinada Ya me había saltado Yo los demás En Chile En Chile En Chile se nos acertó Uno Se nos falló Uno Teníamos Que New Blanc Se gana una de las dos partes Ganó el partido 0-1 Luego se clasificó En los penaltis Y teníamos el de Everton De Viña del Mar Que ganó una de las dos partes Y no ganó Sino que perdió la segunda Empató la primera Así que ese fue el fallito Que tuvimos en los partidos Individuales Luego teníamos el Beijing Que ganó una de las dos mitades Ganó la segunda Porque se fue 1-0 Prendiendo el descanso Y ganó la segunda 0-1 ¿Vale? Quedó el partido global 1-1 John Booth Que marca gol Aquí fijaros que os dije Que me gustaba también Que quizás John Booth Ganó una de las dos mitades Pero que elegía el gol A veces uno elige No sé si es que Bueno Su cabeza le dice Que elija así Y elige lo correcto ¿No? Fijaros que marca gol Pero no ganó ninguna parte ¿Vale? Empataron a uno en la segunda Entonces lo acertamos Luis Bill en Estados Unidos Me gustaba mucho este partido No En MLS No Aquí tampoco Aquí Creo que era aquí No O no acierto Yo y donde es Nada USL Champions Si de hombre Luis Bill marca dos o más goles Ganó 0-2 ¿Vale? Así que se nos acertó Tenía una buena cuotita Yo además lo jugué hoy La jugué Y estaba en cuota 1-83 Me parece Ahora sí que estaba bastante buena En Hilda Pero me gustaba Este sí que no Este sí que no lo jugué yo Os voy a explicar Porque bueno Lo iba a jugar Pero me pagaba al menos 1.0 Muy poquito Y quise esperarlo en vivo Hasta que me subiera cuota 2 Y cuando estaba en un 80 Por ahí más o menos Marcaron el primer gol Así que me la hundieron Quería jugarlo yo Cuota más grandecita Pero bueno 0-3 Hat-trick de Van Hamar Este No sé quién sea Van Hamar 36 añitos Y bueno Nos gana el partido Que lo que queríamos Que gana Viking ¿Vale? Digo yo cuando juego Un partido directo a ganar Es porque lo veo muy bueno A ganar ¿Vale? No es que se vaya a dar siempre Pero se dio Y Kawasaki Que gana una mitad Fijaros Que os dije Que podía ser Que Kawasaki Marca dos o más goles Pero yo elegía Que gana una mitad Elegimos lo justo Ganó la primera Perció la segunda Y bueno La combinada Que os hemos dicho Que me he enrollado Un poco con estos A veces se hace un poco largo Pero bueno Hay que dar el resumen Siempre sea bueno Sea malo Hay que darlo Para la gente que lo ha jugado O que no le dio tiempo A revisar todos los partidos Pues que sepa Cómo fueron ¿No? Nos vamos Con la opción En el partido Del molde Con Herb ¿Vale? Esto varía Depende de la cuota Que pagan por los goles Pues varían los minutos ¿No? Vamos con esta opción Que hay gol Antes del minuto 22 ¿Vale? O sea Antes del minuto 22 Tienen que meter el primer gol Si no marcan Antes del minuto 22 Perdimos Y lo mismo con el Valerenga Pero como os digo Según la cuota Avanzan un poco los minutos O menos ¿No? O sea Dan más minutos de margen O menos En este caso Nos dan más margen Nos dan hasta el minuto 26 ¿Vale? O sea Antes del minuto 26 En el partido del Valerenga Tiene que haber un gol Y esos dos partidos combinados Da una cuota De 3 con 36 ¿Vale? Así que bueno Esto es lo que llevamos para mañana Es una combinadita Un poquito diferente Pero bueno Son opciones que sean mucho igual Podéis jugarle Antes de que empiece el partido Pero que hay un gol Después del minuto 76 77 Depende Como digo Depende de las cuotas Eso sí me parece un poco Más lotería ¿No? Porque claro Si uno no sabe Cómo es el partido Si lo juegas en un partido Antes de que comience Y van 5 a 0 Pues es posible que no haya gol A partir del minuto 78 ¿No? Pero bueno Recordar que la mayoría de goles En el fútbol Serán a partir del minuto 75 Pero bueno Me gusta esta opción Si queréis jugarlo un poquito más baja Pues podéis jugarle más de 0,5 goles En el primer tiempo Combinados los dos partidos A lo mejor da una cuota 1,50 1,60 Pero bueno Esta cuota nos da 3,36 Lo que he dicho Molde y gol Antes del minuto 22 Da igual si del molde O del otro equipo ¿Vale? Y el partido del Valerenga Igual Antes del minuto 26 Así que nada chicos Esto es todo Espero mucho Les de vuestra parte Como os digo Suscribiros si no estáis suscritos Activar la campanita Compartir el vídeo Para que no vea más gente Y bueno Podéis seguir en Twitter si queréis Como os dije Ahí mandamos Estamos pendiendo un pronóstico Ahí nos falta un partito De béisbol en la noche En Telegram Os dejo el enlace en la descripción En Instagram si queréis Aunque el Instagram No lo muevo mucho Pero bueno Vamos a ver si lo vamos usando Todo un poquito Y nada Muchas gracias a todos Los que dais like A todos los que compartís el vídeo A los que recomendéis A vuestros amigos mi canal Y bueno A todos los que veis los vídeos Yo creo que lo he dicho No sé Ya me pierdo entre tanta palabra Así que nada Muchas gracias Saludos para todos Que lo paséis muy bien Que estéis muy bien Mañana con la familia Domingo Saludos Suerte Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!